¡Muy bien! Intenta revivir al muerto, pero no lo van a hacer En penicilina ya lo ven Una tonelada en lo que encima te va a caer Y en la escena, pacto Porque encima del escenario le estoy haciendo el acto Es una cubierta, es vamos Porque dentro del botijo es donde estaba el oro No es un amarillo, hermano Conte a el chiquillo que en su vida nunca lo ha probado Cómprate un kilo de actoayuda, hermano Solo te ayudan los jurados Es de veneno, veneno de piadosa Yo sí soy veneno del veneno de la osa Tú quieres cimo hermano Yo sí cimo porque me incinco en tu hermano Si eres arrojar personales, no es el robo No veas como robo a mi compadre No tienes ni que importarme Pórteme perder porque no sale rentable Tú quieres mil de perla, yo mil de misiles Te he venido de miental, yo soy el mil de verdad Pa' que veas que te siento, también tú eres ganado Me toca ya y no lo entiendo He venido a ganarle a domicilio al chaval Dicen que los jurados me quieren ayudar Un mensaje, un víctum le acabas de entregar De verdad, esto no hay caso cerrado Soy la doctora Polo porque en la mesa he pegado Y me voy a romper a ti de una hostia en la cara Hasta que dejes la mirada donde yo te he dejado Y no me tienes que no me puedes brindar Grito, no me dejas ni mirar En la escuadra el otro de Messi, de verdad Pues aunque no he llegado, saben que voy a llegar ¡Vale! ¡Vale! Eres una mierda tonta Eres matenillo que no me ponja A mí no me vas a cortar la sala Porque eres mi amigo y los amigos no me hacen nada Estoy muriendo y aunque te joda Las espinas, yo te las clavo hoy Las espinas, eso de verdad me recuerda No, que está acostumbrado con espinas a reciclar Y yo voy a enmarcar, de verdad Te marco goles como Messi, Urjate que ya está O como Cristiano voy a golear Y tú eres Luxemburgo, dos goles y para casa lloramos ¡Vale! 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 En la habitación me ha tocado, él lo juro Le voy a dar por culo En el cuarto oscuro Porque no me vas a ganar, lo juro Porque eres un maricón y yo he venido al piscis todo oscuro Esa que ha sentido, ha tenido Oscuro eres el Milan, vive viviendo en San Siro Yo soy Siro, hermano Es la muerte, anunciar la muerte en el Vaticano Es San Siro, y eso es verdad Pero a mí no me puede ganar NKS y tú somos como el Inter y el Mirad Compartís casa, pero no vais a igualar Y es claro que no nos vamos a igualar Jugamos en el mismo sitio, pero es como local Esa es realidad, porque la gana el legítimo se creen que es alguien ya Yo juego como local, porque ellos me apoyan aunque tú estés pa' ganar Porque yo tengo todo a favor y eso es verdad, pero si yo soy mejor entonces no puedes quejar ¿Qué hablas hermano? ¿Por qué coño gritas? Tú eres el local desde que tienes 200 visitas Dime qué coño gritas Si el kilo te falta regalarte margaritas Y eso es verdad Pero pregunto, ¿tú 200 visitas dónde están? ¿A ti quién te busca, chaval? Si el Walker parece que es una excesión de la peli Star Wars 1200 visitas ¿dónde están? En Spotify, no en videos de Instagram Esto es nada de verdad Putada que por niño no lo conocerás Yo no lo conoceré Pero lo siento, no lo entiendes bien No cuento con cuentas de Spotify, men Porque a mi edad no se puede tener Esto es mentira Yo con 12 ya tenía Escuchando al de la OSA y al hockey El pregunter dice Pues los minutos no quieren ¡Cierto! 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 ¿Verdad? ¡Ok! Durado ¡Tres, dos, uno! ¡Ya lo llamo Gary! Viva Palavンタ! Y arriba Regaya